Sí, gestión Lean en Proyecto 6. Excelente, muchas gracias. Entonces voy a partir, y fíjense que para este webinar fui bien ambiciosa, la verdad. Voy a partir comentándoles eso. Ambiciosa en el sentido que decidí abordar una temática que creo que es constante, que es una pregunta que siempre está dando vuelta, y es no solamente qué es Lean y cómo aplica Lean en TI, sino que además cómo se compara con algunos de los otros enfoques de excelencia operacional que están muy populares hoy en día. Estoy hablando de cosas como todo lo que es el pensamiento ágil, o el enfoque de la agilidad de herramientas como el Scrum, y estos otros conceptos que están también muy presentes, además de Lean. Y digo que muy ambiciosa, porque esto es una temática delicada, y cuando uno empieza a buscar información en la web, encuentra múltiples visiones, y generalmente muy marcados por la opinión personal de quien las está presentando. Y eso es normal, es difícil tratar de escaparse de esa visión, pero lo que yo quiero hacer hoy día es precisamente hacer eso, tratar de mostrarles esta metodología de Lean, pero no solo por sí sola, sino que comparándola con las otras metodologías, entendiendo cuál podría ser la mejor selección para ustedes, cómo combinarla, mostrar las diferencias y las similitudes, y hacerlo escapándome lo más posible de mi propio sesgo, que naturalmente es el sesgo de Lean, sino que tratar de darles una herramienta a ustedes para poder seleccionar cuál es la más adecuada. Ahora, presentar en una hora metodologías tan desarrolladas, tan profundas como lo son el mundo de la agilidad, el mundo de Lean, y también algunas otras metodologías que voy a estar mencionando, como lo que es Six Sigma y todo lo que tiene que ver con calidad, no es nada fácil, entonces, obviamente voy a simplificar muchos de los conceptos para poder mostrarles a ustedes esas diferencias, que finalmente es lo que yo creo que tienen que tratar de ir viendo. También tenemos un público tremendamente amplio el día de hoy, un público de muchas personas, eso significa que va a haber una gran diferencia en los conocimientos previos que podrán tener, es muy probable que algunos de ustedes conocen en profundidad Lean, o tienen entrenamiento en temas de agilidad, entonces, también vamos a tratar de abordar la visión de todos, a presentar brevemente cada uno de estos modelos, para que los que no los han escuchado nunca, y esta es la primera vez que se van a enfrentar a ellos, puedan entender y escuchar la discusión, pero obviamente después también nos vamos a centrar más bien en estas diferencias, ¿ya? Entonces, partiendo, cuando uno habla de Lean, y aquí quiero partir con la definición de esto que está en nuestro título, las primeras cosas que se vienen a la mente son palabras como, bueno, filosofía, cultura, conceptos, métodos, y algunos empiezan a pensar en algunos específicos, y empiezan a pensar en cosas como Just in Time, o Kanban, que son algunas de las herramientas más populares, desde el mundo de las tecnologías de la información. Y todos estos son conceptos correctos para definir Lean, y no solamente Lean, casi cualquier método de excelencia operacional tiene elementos de filosofía, elementos de cultura, y también tiene conceptos, métodos, herramientas técnicas. Y eso es lo primero que hay que entender, porque eso no significa que hay una que es más grande, o que contiene a la otra, que es uno de los primeros errores y paradigmas que existen respecto a esta filosofía, a cuál es la más completa, la que incluye a las otras. Y eso es una de las cosas que depende de quién se los presenta, quién se los va a mostrar. Yo les diría más bien que cada uno tiene filosofías, en general, que construyen entre ellas, muy similares, difieren a veces en algunas de las herramientas, porque resuelven temas específicos, a industrias específicas, a enfoques distintos, pero también toman prestadas herramientas entre ellas. Dentro de Lean uno ve el uso de muchas herramientas, de Six Sigma, que son una filosofía más bien de calidad, mucho más anterior. También en agilidad uno ve cómo toma prestadas herramientas tradicionalmente de Lean, y al revés también. Entonces es importante hacer esa diferencia, que las tres tienen estos conceptos de filosofía, de cultura, y de herramientas, las tres cosas presentes. Ahora, cuando hablamos de cuándo empezó entonces, y cuál es la que más incluye, bueno, fíjense que en general, estos distintos enfoques de excelencia, utilizan cosas que incluso vienen desde mucho antes. Entonces uno podría argumentar que no hay una fecha específica. Lean Management tiene una fecha específica, en el sentido que cuando se publicó el primer libro, que lo hizo más público, por ahí por 1990, se empezó a ser más conocido. Six Sigma apareció cuando se publicó, cuando se presentaron los primeros resultados, por ahí por los 2000. Cuando hablamos de agilidad, pensamos inmediatamente en el manifiesto ágil, pero toda esta filosofía, la filosofía usan elementos que son mucho más anteriores, que ya construyen sobre cosas que ya vienen. Si empezamos a mirar en el tiempo, y aquí solo puso algunas cosas, como para hacernos una idea, la ley de Pareto, que es una de las herramientas que se utiliza en todas estas metodologías, cuando estamos graficando, estamos tratando de centrar los problemas en pocas causas, viene desde 1800. Las cartas Gantt, que es una herramienta que usamos de manera universal también, viene desde 1920. El Just-In-Time, que es uno de los conceptos más conocidos de Lean Management, viene desde 1945, previo incluso, de que ya se entendiera el sistema Toyota como tal. Y los diagramas de Ichikawa, que fíjense, también presente en todas las metodologías, o para algunos más conocidos como diagrama causa-efecto, o espina de pescado, desde 1950, más o menos, también estas cosas uno las podría discutir, porque son las fechas en que nos enteramos de estas cosas, en que hay algo ya escrito, pero eso no dice que no se haya empezado incluso antes, que no se haya estado desarrollando desde antes. Yo me he acostumbrado ya cuando hago clases, en que en vez de decir, el que creó esto, digo, el que lo expandió, el que lo hizo popular, porque siempre pienso, ¿será Ichikawa realmente quien hizo el primer diagrama? Entonces me he acostumbrado a dejar cierto espacio a la duda, porque no sabemos cuándo empezó. Pero qué cosas importantes, que no es una competencia, no se trata de cuál es la mejor filosofía, sino entender qué problemas están tratando de resolver, y cuáles de esos problemas entonces son los que yo tengo, y cómo hago la conexión entre ambas cosas, para que esto funcione realmente. Lean Management, cuando hablamos de su origen, nos remontamos incluso a pensar en cómo fuera la producción artesanal, o sea, estamos pensando desde 1890. Y aquí tengo una foto de un auto más hecho por un artesano, porque Lean Management en particular, nació desde el mundo de los automóviles. ¿Y por qué le digo que ya parte acá? Porque mucho de la visión del artesano en particular, el foco en la customización para un cliente final, se mantiene hasta el día de hoy en el Lean Management. La visión del cliente no es algo nuevo, y cuando teníamos estos autos hechos a pedido por un artesano completo, cada cliente obtenía exactamente lo que quería. En cuanto a las características del producto, pero no en cuanto al precio, por supuesto, o al tiempo de entrega. Este era un proceso muy largo, era un proceso lento, era un proceso muy caro. Y por eso ya aquí hay algunas cosas que se arrastran, pero en 1910 Ford llevó todo una nueva revolución, cuando decidió tratar de hacerse cargo de algunas de estas faltas que tenía la producción artesanal. En particular, la demora en el tiempo y los altos costos. Desarrolló el sistema de producción en masa. Ese auto que ustedes pueden ver ahí es un modelo Ford T, un modelo que tenía plantas completas, que solamente construían este auto en particular, y que a través de producción en masa, grandes escalas, logró economías en los materiales, logró poder bajar el costo de la mano de obra, dividir este proceso artesanal en procesos sencillos, súper cortos, que los podía hacer casi cualquier persona, repetitivos, que te permitían lograr un nivel de expertise en algo tan simple como apretar una tuerca, ¿o no? Y claro, bajaron los precios, aumentó el volumen de producción, y además los tiempos de entrega disminuyeron cualquier cantidad. Pero fíjense, como les comenté, habían plantas enteras que hacían solo este modelo. Entonces, sacrificamos algo que estaba muy bien logrado antes, que era esta customización, ¿cierto? Entonces, aquí también hay algunas de las raíces de los modelos que vemos hoy día, porque todavía vemos muchas de las técnicas que se usaban en la producción en masa presente en los modelos de excelencia operacional hoy. Pero de alguna manera, lo que Lean empezó a hacer, lo que Toyota trabajó, fue tomar estas dos visiones, ¿ya? Y tratar de buscar una forma de poder producir con economías de escala, bajos costos, con un tiempo de entrega ajustado, ¿no? Just in time. Sin embargo, aún así, ofrecer variedad de productos. Aún así, volver la mirada hacia el cliente nuevamente, y poder pensar en qué es lo que a él le satisface. Entonces, tomó cosas tanto de la producción artesanal, como de la producción en masa, para generar la producción Toyota en particular. Y eso, finalmente hoy día, lo conocemos más bien como Lean Management. Una vez que el sistema ya estaba mucho más armado y empezó a dar resultados significativos, empezó la curiosidad de descubrir qué estaban haciendo ya en Toyota. Y el primer libro publicado se llamaba La Máquina que Cambió el Mundo. Y ese libro fue el resultado de la investigación de descubrir qué estaban haciendo en Toyota. Pero probablemente el libro que hizo que esto fuese más extensivo a otras industrias fue el libro Pensamiento Lean o Lean Thinking, que es el que ven ahí. Entonces, este origen es importante porque el origen de las distintas metodologías nos explican por qué se utilizan más en ciertos ambientes y no tanto en otros. En el mundo de Lean, la metodología se desarrolló y se construyó primero desde el mundo productivo. Entonces, muchas de las herramientas que son populares hoy son herramientas del mundo productivo. Y por lo mismo, se cabe en el error de pensar que no se va a ajustar a la realidad de otras industrias. Pero esto que partió simplemente como Lean Manufacturing, Lean Production, hoy se conoce de muchas maneras. Se entiende como unos principios mucho más genéricos que aplican más allá de solamente el mundo productivo. Cuando hablamos de Lean, entonces hoy hablamos, fíjense, la traducción directa a esta palabra, magro, estamos hablando sin grasa, estamos hablando de pocos inventarios, estamos hablando de hacer más con menos, y también estamos hablando de agilidad, estamos hablando de capacidad de reacción, de poder ajustarse finalmente a este cliente final. Entonces, esto que ven acá de Lean es básicamente filosofía, tecnología y cultura. Tres cosas. Tres cosas que están presentes en todos estos enfoques. Y cuando hablamos de filosofía, es bueno empezar a profundizar a qué nos referimos con cada uno de estos elementos. Con filosofía estamos hablando de una mentalidad, de una nueva forma de pensar y de enfrentarse al día a día del trabajo. Si buscamos la definición específica, filosofía se define como conjunto de principios e ideas básicas de una actividad o ciencia que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. Lean ya no es solamente herramienta aplicada al mundo de la producción. Hoy es una filosofía que se puede consultar en ese libro que se llama pensamiento Lean, no se llama herramienta Lean. ¿Se fijan? Esto es importante porque esta filosofía capturó muchos principios que ya existían, que estaban presentes. Y esos principios los fue traduciendo después a distintos ámbitos fuera del mundo productivo, de forma tan exclusiva. Y el principio básico de la filosofía Lean, el mantra, si quieren llamarlo así, tiene que ver con dos conceptos claves. Eliminar pérdidas con la meta de crear valor. Estos son los principios claves de Lean. Y eso que se ve tan sencillo en esta definición que estamos viendo acá, tiene muchísimas, muchísimas repercusiones en cómo yo puedo empezar a mirar de forma crítica mis procesos y generar mejoramiento continuo. Tiene muchas repercusiones respecto a cómo nos vamos a comportar desde el punto de vista cultural. Y a los que les interese ver más de cultura, hay un webinar anterior a este también en el canal de YouTube de la universidad sobre, específicamente, sobre cultura Lean. ¿Ya? Pero quiero irme entonces rápidamente a ver cómo esto se compara con las otras métodos y con las otras metodologías. Para empezar, hoy ya no hablamos solamente de Lean producción o de sistema de producción Toyota. Hoy existen aplicaciones para muchísimas otras industrias. Lean manufacturing, Lean construction, que se utiliza mucho aquí en Chile. Lean healthcare, también presente acá. Lean mining. Muchos más que no aparecen acá. También Lean aplicado al mundo de las tecnologías de la información, Lean IT. y más recientemente y volviéndose cada vez más popular, Lean Startup. O cómo puedo, desde la filosofía Lean, abordar la construcción de un nuevo modelo de negocio, ¿no? El testeo de un nuevo emprendimiento. Muy popular también al día de hoy. Entonces, existen hoy todas estas aplicaciones que lo que hacen es tomar la filosofía, ¿no? Aplicar esos principios, ese principio de valor, ese principio de pérdida, y luego buscar herramientas que me ayuden a generar esa filosofía y además desarrollar la cultura que va a sostener esa filosofía en el tiempo, ¿ya? Pero en esas herramientas también han existido desarrollo específico para necesidades que son bien distintas al del mundo productivo, como lo es el mundo del desarrollo de software, ¿ya? Y ahí ya empezamos a pensar en algunos nuevos métodos, ¿no? Pero en el fondo, cuando estamos mirando los distintos enfoques de excelencia operacional, nos damos cuenta que en general no compiten entre ellos, sino que cada nuevo enfoque lo que hace es que construye sobre esta base el conocimiento y también a veces construye herramientas más específicas para los desafíos de una industria en particular. Ahora, si simplifico la visión general, y aquí es donde yo le digo voy a ser ambiciosa, tratar de mostrar todo de manera en una lámina, tal vez, si nos vamos a los enfoques más convencionales, tradicionales, iniciales, tal vez, del mundo más artesanal respecto a cómo realizar mejoramiento, se entendía que había que aumentar la eficiencia, y así de simple. Entonces existían muchas herramientas para aumentar la eficiencia, entendiendo que el costo final del proceso era el total del costo que uno tenía. Y esa es la forma más simplista de abordar la excelencia operacional. Pero luego, una de las primeras grandes revoluciones fue el enfoque de calidad, que dijo, ¿saben qué? No es solamente aumentar la eficiencia, sino también eliminar la no calidad o eliminar los defectos, los errores. Entonces, fíjense que no está diciendo que lo anterior está malo, sino que dice, además de aumentar la eficiencia de los procesos, necesitábamos reducir el costo de la no calidad, necesitábamos reducir los defectos, necesitábamos calidad en el origen, y hay múltiples modelos o enfoques de excelencia operacional que responden a esta tendencia, a esta forma de abordar, fíjense, filosófica, la filosofía, esta forma de abordar los procesos. Estoy hablando de calidad total, estoy hablando de Six Sigma, estoy hablando de las bases que finalmente justificaron que se desarrollara las normas ISO, siempre tratando de proteger el costo de esta no calidad que no ocurra. Y esos son los enfoques de calidad, y si miramos después el enfoque Lean, la verdad es que también construye sobre estas visiones anteriores, pero lo que nos dice Lean es que no es solamente el defecto lo que tenemos que reducir, sino que todas las pérdidas, que incluye defectos, que incluyen muchas otras, como esperas, como sobreproducción, como retrabajo, como sobreprocesamiento, etcétera, las pérdidas desde el punto de vista Lean. Entonces me dice, ¿saben qué? Está bien esto de eliminar el defecto, pero incluyamos toda la visión de pérdidas, no solamente el defecto, sino que ampliámoslo más. Y además me dice, está bien esto de aumentar la eficiencia, pero no cualquier eficiencia, lo que nos interesa realmente es agregar más valor, ¿ya? Entonces, agrega esta nueva visión que construye sobre esto anterior, pero lo agrega hasta este pequeño detalle en que vuelve a poner el foco de la eficiencia en el cliente. No nos interesa tener eficiencias locales, no nos interesa tener una máquina que funciona al máximo o una persona muy productiva, nos interesa tener un sistema que agrega valor a un cliente, ¿ya? Y eso incluso a veces a costa de que una máquina no se va a ocupar al 100%, ¿ya? O que no todas las personas van a tener el máximo de productividad local, pero como sistema vamos a tener a un cliente satisfecho porque le vamos a agregar valor. Entonces, le agrega esta nueva velo, ¿o no? A esta visión más simple de aumentar la eficiencia que tenía el enfoque convencional o al enfoque más exclusivo desde el punto de vista de calidad, ¿ya? Ahora, esto sigue creciendo y existen muchos modelos nuevos, ¿ya? Existen nuevos enfoques que siguen trabajando sobre estos modelos que ya están acá y esto es una, estamos simplificando, ¿no? Hay múltiples cosas que van saliendo en paralelo, sobre todo enfoques que se especifican más en algunas industrias. Algunas de las cosas que están apareciendo con más fuerza hoy desde el punto de vista de excelencia operacional es un doble clic más fuerte aún en todo lo que es agregar valor, en particular en cómo entender al cliente mucho mejor. Estamos hablando de el customer experience, el ciclo completo de vida del cliente, no solamente del servicio puntual que uno está entregando, sino que parte desde mucho antes y termina después y lo acompaña constantemente. Y mucho de lo que estamos viendo hoy es un doble clic o un velo adicional nueva, técnicas y modelos para poder atender aún mejor a ese cliente. Y lo otro que estamos viendo mucho hoy día en los nuevos enfoques y de donde sale también la necesidad de la agilidad en particular es que el ambiente en el que estamos viviendo hoy es más exigente, es más rápido, quiere soluciones flexibles en tiempos mínimos, quiere que construyamos cosas mientras las estamos definiendo, quiere que nos podamos adaptar a un cambio de opinión. Entonces hay niveles de incertidumbre nuevos y hay muchas herramientas tecnológicas nuevas que requieren también técnicas y principios específicos que nos ayuden a hacernos cargo de eso. Pero no, ese nuevo enfoque, esas nuevas técnicas no borran lo que está para atrás, sino que nuevamente van complementando y generando una mayor base de conocimiento para la excelencia operacional. Y por eso yo creo que el llamado que yo suelo hacer a los alumnos en las clases es que no hay ninguna respuesta absoluta respecto a cuál es el mejor enfoque para ustedes. Y es más, también no debería tratar de ocupar exclusivamente uno, no debería cerrarme a solamente una metodología, sino que debería tratar de entenderlas y entender mis problemas para poder hacer la conexión correcta entre el problema y las herramientas que más me van a ayudar a resolverlo, que probablemente van a ser combinaciones, probablemente van a ser combinaciones. personalmente en mi empresa Gepro, que es consultora de Lean, hoy no ocupamos solamente Lean, hoy ocupamos agilidad, ocupamos, seguimos ocupando Six Sigma y técnicas básicas del mundo de calidad, ocupamos muchas técnicas básicas, planificación, planificación básica, las técnicas más clásicas que uno empieza a mirar los procesos en las empresas y muchas veces sus problemas se resuelven con cosas muy sencillas que no requieren siquiera de las técnicas más modernas de excelencia operacional porque son problemas más básicos, entonces estamos la verdad abordando más bien la excelencia operacional principalmente como un proceso de entender los problemas que tiene cada industria y la industria del mundo de las tecnologías de la información tiene varios problemas específicos que hay que abordar y que distintas herramientas de las que estamos viendo acá nos pueden ayudar a entender entonces cuando miramos específicamente estas dos metodologías principales el Lean y el mundo de la agilidad que son las más presentes en el mundo de las tecnologías de la información aquí podemos ver un poco el desarrollo de nuevo muy simplificado todo lo que fue el Lean Management Lean básico que ya en 1990 apareció que se convirtió ya en un principio filosófico que se pudieran extender a otras industrias en 1996 tenemos el manifiesto ágil que apareció por ahí por 2001 y también hoy que de nuevo algo que se está usando muchísimo también la visión de Lean Startup que también viene a complementar pero ¿cómo podemos diferenciar estas metodologías y entender cuál es la mejor? bueno cuando hablamos de Lean aplicado a las tecnologías de la información básicamente estamos hablando de extender los principios básicos de Lean a la industria de los servicios y productos de tecnologías de la información o sea básicamente estamos hablando de eso entonces no es una metodología nueva es el Lean básico pero con una traducción entendiendo cuáles de sus herramientas son las que sirven y también cuáles no hay cosas que clásicas del Lean Management que no son herramientas muy significativas dentro del mundo de las tecnologías de la información pero los principios a partir de los cuales se generaron esas herramientas sí lo son y ahí sí entonces se justifica y hace mucho sentido que hayan nacido perspectivas nuevas como lo es el mundo ágil que lo que hizo fue fíjense fundamentarse los mismos principios Lean y desarrollar toda una serie de herramientas de métodos y también principios propios porque la agilidad no es solamente herramientas también tiene conceptos de cultura y filosofía específicos para los desafíos de un equipo que tiene que desarrollar un software de un equipo que tiene que trabajar en el mundo la tecnología la información que tiene incertidumbre que tiene variabilidad que tiene un alcance que no siempre está definido desde el inicio a diferencia de lo que veíamos en el mundo de la producción pero tres elementos tres elementos y ambas ambas filosofías la agilidad y del Lean son muy similares donde difieren es principalmente en alguna de las tecnologías que usan en alguna de las herramientas que usan cuando hablamos de tecnología y aquí quiero irme a mirar esta definición detenerme un poco con esto hablamos de conjuntos de teorías y técnicas que permiten aprovechar de manera práctica el conocimiento científico eso es una tecnología no es solamente cosas que se enchufan o que se conectan por bluetooth o que son inalámbricas de repente hoy la palabra tecnología se va directo a pensar en eso con tecnología estamos hablando de todos los métodos en el mundo de agilidad hay tecnologías espectaculares como lo es el Scrum para poder organizar los equipos y poder desarrollar los proyectos en el mundo de Lean existen también tecnologías muy buenas que se pueden ocupar para eso o para otras cosas también estoy hablando de cosas como bueno el sistema Kanban que es algo que viene desde Lean que también tiene su implementación y su entendimiento en el mundo de agilidad estoy hablando de herramientas como 5S o como el mapeo del flujo de valor que son fundamentales también para poder entender cómo nosotros estamos entregando un servicio para una solución de negocio mayor y las tecnologías que existían originalmente en el modelo de sistema de producción Toyota y aquí podemos ver la casa tradicional del sistema de Toyota no son necesariamente las tecnologías que se ocupan para el mundo de TI hay cosas acá como el TAC que no es tan relevante puede igual interpretarse se puede desarrollar pero no es tan tan relevante lo mismo el Just-in-Time o el Hei-Yunka o sobre todo tal vez el trabajo de Hidoka automatizado todas estas cosas se pueden interpretar pero estas herramientas que están acá la forma en que se presentan están pensadas en el sistema de producción las tecnologías originales estaban pensadas en el sistema de producción pero han seguido desarrollándose cualquier cantidad y hoy tenemos modelos o casas de la filosofía genérica que nos permiten aplicarlo dentro de cualquier industria este que están viendo acá es el modelo de transformación desarrollado por el Lean Enterprise Institute que lo pueden consultar en Lean.org y fíjense que lo que hace es no quedarse en este modelo anterior que les estaba mostrando no pensar que uno tiene que traducir esto a su realidad no hay que tratar de copiar la receta exacta de Toyota con sus herramientas sino más bien ocupar los principios Lean para poder uno seleccionar las herramientas adecuadas de Lean y de otras metodologías también y si bien yo quería mostrarles una visión lo más libre de cualquier sesgo sobre estas metodologías si hay algo de lo cual yo estoy convencida y que quisiera transmitirle y es que en general el mundo de las tecnologías de la información no son el producto en sí mismo para un usuario sino que es un facilitador muchos de los que ustedes hacen son servicios complementarios para poder permitir que llegue un valor a un cliente final y en ese sentido es fundamental que cuando están evaluando la excelencia operacional ocupen herramientas que les permitan entender cómo lo que se está haciendo dentro de mi departamento dentro de mi área permite agregar valor y permite solucionar un problema de negocio mayor un cliente que no está satisfecho que requiere algo más entonces cualquier modelo que usen es necesario que incluya formas de poder salirse simplemente de lo que ustedes específicamente están tratando de resolver y entrar a mirar el problema mayor yo debo decir que haciendo el curso dentro del diplomado de gestión de proyectos de ahí algo que veo repetitivo es que uno de los grandes desafíos que tienen los profesionales que trabajan en esta industria es que el departamento o el equipo de TI suele estar trabajar de forma como un silo suelen estar las empresas organizadas de manera muy fraccionada uno tiene áreas en sí misma organizadas a partir de sus capacidades internas y no necesariamente organizadas a partir de los flujos de valor hacia el cliente entonces tienen un desafío gigante a los profesionales porque le llegan solicitudes y tienen que entregar cosas pero no siempre tienen el contacto o tienen el entendimiento a la cadena de valor completa y eso hace tremendamente difícil poder generar un buen resultado entonces lo primero que yo siempre les propongo es que traten de traducir y crear su modelo propio y este modelo sirve esté trabajando con agilidad esté trabajando con cualquier metodología finalmente fíjense que lo que propone este modelo y van a ver acá que no se centra en ninguna herramienta en particular sino que me dice lo primero que tengo que hacer y fíjense ahí en el techo es entender cuál es el propósito de mi organización pero definido desde el valor desde el cliente no desde las utilidades que tiene que lograr la empresa porque esas utilidades son el resultado de un cliente satisfecho entonces yo voy a primero pensar qué es lo que hace que yo exista como organización y esto es un modelo super fractal lo pueden aplicar a nivel de empresa o a nivel de departamento por qué existimos cuál es nuestro propósito basado en valor qué cliente requiere lo que nosotros estamos generando qué problema estamos tratando de resolver y cuando tenga claro eso me voy a ir entonces al primer pilar que es entender a través de qué procesos yo genero ese valor que justifica mi existencia y cómo puedo mejorar esos procesos y aquí hay múltiples herramientas para mejorar estos procesos y luego entendiendo eso me voy a ir a mirar a mi equipo y voy a pensar qué capacidad necesito en las personas para poder aplicar los procesos que necesito para agregar valor y ahí también van a existir múltiples métodos y herramientas que puedo usar y distintos conceptos culturales que voy a tener que fomentar y después me voy a ir a crear un sistema de gestión y ojo con esto el sistema de gestión no es de reportabilidad es un sistema y comportamiento en mis líderes que permiten mantener alineados las capacidades con los procesos y con la oferta de valor que estoy presentando y todo esto se sostiene sobre un pensamiento básico que impulsan esta transformación entonces este modelo genérico lo que hace es ordenar cómo yo puedo empezar a detectar las herramientas los conceptos básicos que yo quiero utilizar para poder llevar mi empresa a la excelencia operacional o mi organización hablemos de organización porque la verdad es que esto aplica no solamente para la empresa privada para el mundo público también para las organizaciones sin fines de lucro también pero este es el modelo entonces más genérico que yo les propongo y esto yo creo que yo se los recomiendo a todos el entender cuál es su propósito basado en valor ahora la cultura son este conjunto de conocimientos ideas tradiciones costumbres que caracterizan una organización la cultura no es algo automático se crea en base a disciplina en base a repetición estamos hablando de hábitos y tiene que ver entonces con algo más blando también con algo más intangible que no necesariamente está escrito en los procesos pero que muchas veces las herramientas que uno utiliza te pueden permitir sostenerlas en el tiempo te pueden permitir generar el hábito y por eso también hay que tenerlo muy presente entonces la cultura ágil tiene varias cosas positivas que yo la verdad es que me ha fascinado y las he empezado a capturar sobre todo el aspecto más creativo y el aspecto de la flexibilidad de adaptación porque la industria lo pide si nosotros como organización mi empresa Gepro no hubiésemos empezado a capturar alguno de los aspectos más culturales de la agilidad es probable que todo este proceso de la pandemia de pasar a trabajar 100% online en el caso nuestro no se habría sostenido pero uno de los elementos que nos permitió hacer eso es que ya habíamos decidido hace varios meses cambiar nuestra organización y formar una estructura más flexible más móvil inspirada en algunos modelos en particular nosotros en el modelo Spotify de la organización entonces ese tipo de cosas son fundamentales y nosotros si bien somos una organización que nos definimos como Lean principalmente hemos capturado elementos de cultura de agilidad y también algunas herramientas de agilidad que estamos usando en el día de hoy complementario a lo que usamos de la filosofía Lean en sí misma hay mucho más de cultura que podría detenerme decidí no hacer demasiado eso hoy porque hay un webinar pasado que pueden consultar más adelante pero vámonos entonces a comparar estos dos modelos en particular que aquí está la gran temática de hecho hoy en el diplomado que hacemos en la universidad vemos ambos filosofías vemos tanto Lean como la agilidad y lo vemos ambos dentro de un mismo curso finalmente dentro de estos dos módulos dentro de un mismo curso precisamente porque vemos que ambos son significativos y ambos pueden apoyar y lo principal acá es que estas dos filosofías tienen muchas muchas similitudes ambos se centran en este concepto de crear valor en eso son trabajan muy bien en conjunto también ponen foco principal en el cliente o en el usuario desde el punto de vista de agilidad pensamos mucho más en la idea del usuario buscamos óptimos globales en vez de óptimos locales entonces también mucha similitud ahí la colaboración y las personas están en el centro eso también es algo distintivo de ambas metodologías se le pone mucho énfasis al aprendizaje y también a la retroalimentación y al feedback rápido entonces el ciclo de Deming de PDCA es algo fundamental en ambas metodologías y también el concepto de flujo que es uno de los principios Lean esto si se fijan existen muchas similitudes sin duda la agilidad de hecho nació desde el punto de vista de la filosofía pero las diferencias son principalmente en el origen y en el problema que tratan de resolver las diferencias principales es que Lean nació en un sector más industrial mientras que la agilidad nació para apoyar en particular el desarrollo de software entonces lo que nos muestra eso es que muchas de las herramientas más populares están pensadas para resolver desafíos distintos en particular en el mundo de la producción la demanda suele ser más predecible la variabilidad más baja y los volúmenes son altos entonces hay hartas herramientas desde el punto de vista Lean que tienen que ver con eso entonces uno ve herramientas como SMED el cambio rápido de formato de las líneas productivas que están pensadas para procesos de volumen alto que están pensados para estos entornos de demanda predecible pero cuando uno se va a mirar la agilidad lo que hicieron fue tomar estos principios Lean y aplicarlos a este mundo del proceso de desarrollo que tiene algunas diferencias importantes con el mundo productivo primero un entorno bien impredecible ¿ya? y cambios en el día a día constante segundo un producto que a veces está en definición que no está totalmente detallado a diferencia de lo que uno suele ver en el mundo productivo y además que requiere un proceso creativo importante entonces que requería algunas herramientas o tecnologías nuevas que nos ayudaran a hacernos cargo de esto ahora y aquí si van a ver mi sesgo Lean he estado mirando mucha información respecto a cuál es la más recomendada estuve buscando la tabla perfecta que todo el mundo me pide cuándo elijo cuál es ese flujo grama si no y cuál elijo y había muchos esquemas que decían ocupa Lean cuando tienes volumen alto baja variabilidad y si tienes alta variabilidad y volúmenes más bajos ocupa agilidad y eso es una simplificación demasiado burda porque los conceptos de agilidad también pueden aplicar para volúmenes altos los conceptos de Lean también tienen herramientas que nos ayudan cualquier cantidad a manejar la variabilidad bueno existe un equivalente a lo que es muy parecido a lo que es Scrum para poder trabajar en el mundo de la construcción que se llama hoy Last Planner System y fíjense que trabaja con la variabilidad de forma espectacular pero sin duda que en el origen eran distintas estas herramientas entonces se entiende ¿ya? pero en el fondo lo que estamos tratando de mostrar acá es que el origen es distinto ahora ¿cómo se traduce eso finalmente en lo que uno ve en el Lean bueno Lean en general está enfocado en procesos y está enfocado en organizaciones eso sí y la agilidad está enfocada mucho más en el producto ¿ya? y no tanto en el equipo como en todo perdón y en el producto y en equipo más que en la organización completa entonces si yo tuviese que darles alguna tabla como resultado básico les diría bueno agilidad para el equipo de desarrollo software absolutamente y no solamente para el equipo de desarrollo software para cualquier equipo en particular que esté desarrollando algún tipo de producto algo que es más creativo las técnicas que tienen los van a ayudar los va a ayudar a capturar el valor del usuario los va a ayudar a mantener una lógica de funcionamiento disciplinada capturando nuevas cosas ¿ya? pero como organización me parece tremendamente valioso que hagan el ejercicio de entender la cadena de valor completa de la organización cuál es ese proceso completo entonces en general no es que uno le gane al otro sino que ambos nos están ayudando desde distintos puntos de vista yo veo que en ambos existen hartas oportunidades ahora las herramientas sí resuelven problemas distintos eso sí Lean en general tiene herramientas para entender y mejorar los distintos pasos a través de los cuales se entrega valor o sea mucho sobre el alcance y estamos hablando de herramientas como value stream mapping cuando hablamos de Lean también estamos pensando en herramientas para mejorar la eficiencia de nuestro proceso enfocado en todas las pérdidas entonces identificar y reducir pérdidas y cuando estamos hablando de Lean también estamos pensando en herramientas para disminuir los defectos porque en general Lean construye harto sobre los sistemas de calidad y ocupa mucho bueno Lean Six Sigma es algo muy popular la agilidad tiene herramientas que nos ayudan a definir mejor el alcance eso es un tema gigante en el desarrollo de productos son herramientas que no existen tan claras y tan directas en DentroMundo Lean y que yo sin duda las recomiendo cómo definimos el alcance y cómo gestionamos el alcance sobre todo cuando es cambiante y también tiene herramientas específicas para entender y capturar mejor el valor de nuestro usuario y aprender rápido esta idea de que tenemos que estar testeando constantemente entonces pone mucho foco en ese usuario entonces tenemos herramientas diversas en ambas metodologías que nos ayudan a resolver problemas distintos estaba mirando el chat y había alguien ahí que decía todavía no entiendo lo que es Lean es verdad y ahí me disculpo porque para poder fíjense una hora explicar las diferencias de alguna manera pasé bien rápido por lo que es Lean y pasé bien rápido y no expliqué en profundidad agilidad más bien traté de mostrarles estas diferencias y darle una visión global como para que puedan entender cómo están pero los que quisieran después profundizar en cualquiera de los dos fíjense que hay varios videos bien interesantes donde pueden profundizar si tuviese que darle una definición general tanto Lean como Agilidad son enfoques para lograr mejoramiento para poder desarrollar excelencia operacional que es lo que más he estado mencionando que tienen componentes de filosofía en el mundo de Lean hablamos principalmente de eliminar pérdidas de agregar valor y en Agilidad estamos pensando en satisfacer a este usuario en adaptarnos a los cambios y uno puede investigar mucho más sobre eso en cuanto a cultura muy parecido mucho de colaboración de entender los problemas y en herramientas algunas diferencias herramientas múltiples que se pueden consultar después uno a uno y cuál es el llamado que los hago bueno esto es como un rompecabezas más que pensar en cuál es el que tengo que elegir yo les diría bueno entendamos primero nuestro problema y luego entendamos cómo esta filosofía esta cultura y estas herramientas me pueden ayudar a resolverlo yo creo que eso es lo más importante y no es una competencia no hay uno que es mejor que el otro son distintos trabajan de manera conjunta de manera muy efectiva la verdad yo puedo decir desde la experiencia que hemos empezado a implementar muchísimas combinaciones de estas herramientas y que esto ha tenido un buen resultado finalmente bueno este era yo les dije voy a ser ambiciosa voy a tratar de en un espacio corto explicar algo que es complejo algo que va mucho más allá y que probablemente para los que tenían conocimientos previos esto fue más claro como que empezaron a escuchar y se les ordenaron las ideas para los que son más nuevos deben estar llenos de dudas si quieren saber más me parece genial si quieren saber más y los invito que sigan mirando otros webinars que sigan aprendiendo de línea y de agilidad y tal vez que después vuelvan a revisitar este webinar cuando le entre la duda ya y la diferencia cuáles son y ahí cada vez se va a ir haciendo más claro bueno un gusto como siempre hacer estas instancias yo estoy siempre ahí abierta me gusta mucho el generar estas instancias de aprendizaje y disfruto mucho los cursos justo el día de ayer finalizó el módulo de gestión lean hacemos 12 horas solo de lean imagínense acá resumiendo en una hora dentro del diplomado y ayer finalizamos con los alumnos los invito a que sigan buscando estas instancias y ahí si quisieran contactarme estoy hace poco estoy hace poco de hecho debo decir en las redes en twitter en instagram sobre todo lo que hago ahí es compartir webinars que encuentro interesantes de Gepro de la universidad responder consulta es lo que más hago no es algo tan es algo reciente precisamente porque me he dado cuenta que hoy tenemos que sumarnos todos a estas instancias y crear una comunidad de compartir conocimiento porque ahora que no es tan fácil no está encima de nosotros no estamos colaborando de manera presencial hay que poner un poco más de esfuerzo así que yo ahí voy a estar atenta para contestar sus preguntas me imagino ahí que Luis sí que Edgardo ha querido hacer algunos comentarios y luego podemos responder algunas consultas profesor Edgardo hola muy buenas muy buenos días muchísimas gracias a Daniela primero por su presentación la escuché atentamente yo soy el director de un programa de diplomado de la escuela de ingeniería de la universidad católica en donde hemos desarrollado un programa que quiero presentarles muy brevemente antes de terminar y tiene que ver mucho con lo que habló Daniela me sentí muy identificado en la media que te escuchaba Daniela yo no he ido a tu curso pero sí compartimos una visión común del gran problema que tienen muchos de los entornos de proyectos en realidad es que mi cliente no es TI mi cliente es un productor mi cliente es un minero y tengo un problema de lenguaje entonces él entiende de muchos modelos productivos que vienen de antaño que son del modelo que están condensados en el modelo Lean y cuando yo le hablo de modelos ágiles él entiende que usted quiere hacer las cosas de una manera completamente distinta y eso no necesariamente es así hay que explicarles el modelo generar un lenguaje común y este diplomado busca un poco eso así que Daniela te quería agradecer muchísimo tu tiempo una vez más vi unos comentarios muy positivos respecto a que cómo se entendió la propuesta que tú nos hiciste hoy día Paulina yo quisiera tomarme unos minutos para presentarles el programa de diplomado en unas breves láminas ¿estamos a tiempo aún? Sí profesor ¿Puede compartir su pantalla? Bien perfecto voy a compartir una pantalla contarles que este proyecto de diplomado partió hace aproximadamente dos años atrás dos años y medio hay un tiempo largo en que nosotros diseñamos un programa de diplomado en la universidad tiene que pasar por una serie de de filtros para poder llegar finalmente a a un programa que ya esté dentro de la parrilla y dentro de la oferta que trabaja la universidad entonces ha sido un largo aliento ya llevamos tres versiones terminadas y eso nos ha permitido hacer un proceso también de mejoramiento continuo el programa se llama gestión de proyectos de tecnologías de información va a partir nuestra cuarta versión la segunda del año dos mil veinte esta va a ser completamente en streaming y por lo tanto hemos transformado esta crisis en una oportunidad como suele ocurrir y abrirnos a todo Chile y al resto del mundo con este programa que es un poco distinto a los otros programas que están orientados netamente a profesionales del área TI que concurren a programas de proyectos sino que más bien está pensado en juntar los dos mundos en el mundo del cliente en el mundo del desarrollador de quien lidera los proyectos TI que no siempre es del mundo TI entonces bajo ese concepto quiero mostrarles los fundamentos de este programa los contenidos y la malla básicamente se va a desarrollar entre el 2 de septiembre y el 7 de abril de este año 2 de septiembre del 2020 al 7 de abril del 2021 con un receso de 30 de 30 días en todo el mes de febrero prácticamente que la universidad se desmoviliza bueno ustedes son testigos pertenecen muchos de ustedes al mundo de las tecnologías de información las empresas de todos prácticamente todos los sectores económicos primarios secundarios terciarios o sea estoy hablando de las empresas primarias aquellas que extraen recursos naturales las secundarias que son las que los procesan como materia prima y finalmente las de servicio que son las empresas de comercialización las de servicios en general de diseño ingeniería todas están desarrollando proyectos de manera permanente el proyecto es más o menos la forma en que las organizaciones desarrollan su estrategia de cómo están hoy día a dónde quieren llegar mañana que es su visión lo desarrollan a través de proyectos muchos de esos proyectos tienen una componente TI o son completamente asociados a este mundo un porcentaje no menor de los proyectos de tecnologías de la información tienen tienen más que ver con reducción de costos que aumentos de ingresos pero siempre tienen relación con mejorar la gestión de la empresa en definitiva entonces la cantidad de proyectos TI el proceso de transformación digital del que se habla tanto ha generado tal cantidad de estas iniciativas de inversión y algunas han tenido no tanto éxito han tenido han sufrido desviaciones importantes en tiempo y en una variable que se mide menos que es en los costos de la implementación por lo tanto estos proyectos que ocurren en un ambiente en que los requerimientos son altamente cambiantes porque el mundo va cambiando eso lo tenemos que aceptar requieren de modelos de gestión estos proyectos de TI que se adapten a esta característica de permanente evolución una complicación adicional que viven ustedes en los proyectos de tecnología e información es que el cliente al no ser TI no es necesariamente ágil tampoco y para que un proyecto sea ágil se requiere que las dos partes entiendan el modelo y eso no ocurre con frecuencia además de estas particularidades de los proyectos TI deben considerar el empleo también de una serie de herramientas basadas en ciencias de datos o en la ciberseguridad si el proyecto de software no se preocupa ahora de la ciberseguridad y de implementar estándares de ciencias de datos sino cuándo entonces hemos querido incorporar algunas de estas variables conceptos nuevos en el programa de diplomado para que estos jefes de proyecto quienes quieran hacerlo en el futuro puedan orientarse a conocer primariamente estas metodologías e implementarlas después en su proyecto en este contexto y dada la creciente demanda de aplicaciones tecnológicas que profundicen la digitalización de sus procesos porque eso es lo que andan buscando hoy día las empresas automatizar muchos de los procesos o aplicarse a una normativa que es el otro tema tienen que muchos de los proyectos TI ganan terreno ganan prioridad dentro de las empresas porque devesen a un alineamiento con una norma por ejemplo o un proceso regulatorio un número cada vez mayor de profesionales y de diversas especialidades deben liberar y participar en esa implementación no es solo un problema de TI es también quien tiene a cargo un proceso el que tiene que comprometerse con este tipo de proyectos y en muchos casos llega a ser el jefe del proyecto hay organizaciones que simplemente son menores que no tienen un área TI dedicada y por lo tanto esas personas también tienen que entender de estas metodologías este diploma entrega una visión integral de las mejores prácticas en gestión de proyectos TI durante su desarrollo el alumno adquiere conocimientos habilidades muy concentrado en lo práctico para gestionar proyectos de TI tecnología de información que incorporen metodologías tradicionales las llamadas también predictivas metodologías ágiles lean y en ambientes complejos que involucren también aspectos de seguridad en infraestructura en tecnología de big data etcétera o sea implementar empezar a integrar todos estos mundos que andan dando vuelta el programa se basa en contenidos teóricos y prácticos hay talleres individuales y grupales que facilitan el entendimiento y la aplicabilidad de todas las temáticas que se van a ir abordando nosotros partimos con esta metodología de formación en streaming que es distinto al e-learning o es distinto al online donde usted tiene una presentación estática esto es completamente dinámico y tal cual está ocurriendo ahora solo que para un grupo más reducido de personas donde hay muchísima interacción entre el alumno y el profesor y además hay talleres aplicados trabajan en salas de grupo aplicamos toda la potencialidad que nos ha aportado estos meses este aplicativo Zoom y por lo tanto lo mismo que se hace en presencial se logra y a veces de mejor manera incluso en la modalidad streaming ¿cuáles son los objetivos al término de esto? bueno primero que nada que el integrante de este programa esté en condiciones de integrarse a proyectos de transformación digital o a proyectos que utilicen la big data o de cambios tecnológicos que ocurran dentro de las empresas para ello van a quedar en condiciones al término de este programa de aplicar los conceptos de administración y dirección de proyectos de tecnologías de información integrando muchas de las herramientas de gestión tanto modernas como las tradicionales en esta historia que nos contaba Daniela esto es fundamental integrar lo que ya está en uso que le ha hecho bien a los proyectos con estas cosas nuevas que son emergentes identificar y manejar los principales factores que determinan la factibilidad de los proyectos de tecnología y de información a lo largo del ciclo día vamos a tener el programa tiene un módulo completo orientado a la evaluación de proyectos evaluar un proyecto y demostrar que le aporta a la empresa y evaluarlos con técnicas tan tradicionales como el BAN la TIR flujos de caja y todo eso y también como último objetivo es decir que ustedes estén en condiciones de distinguir y aplicar las principales metodologías técnicas y herramientas para realizar la planificación el seguimiento y el control de los proyectos de tecnologías de información recuerden que los proyectos siempre deben planificarse hacerse seguimiento controlarlos durante su ejecución finalmente les menciono que estos son los módulos de este programa de diplomado tienen una estructura de 5 cursos de 132 horas y otorga un total de 25 créditos de acuerdo al sistema de la universidad católica en el curso 1 es evaluación de proyectos TIC y dos temas que están muy ausentes muy distantes a veces de los equipos de proyectos TIC uno es preparar y evaluar el caso de negocios que justifica este proyecto a muchos les llega la orden o la instrucción de implementar un determinado proyecto pero parece ser que alguien dijo que los proyectos no hay que evaluarlos y si hay que evaluar tenemos que definir qué impacto tienen aun cuando sean proyectos de carácter normativo yo tengo que identificar qué impacto va a tener en la organización la incorporación o el alineamiento con esa normativa para mi empresa así que los proyectos deben prepararse y evaluarse adecuadamente y ahí vamos a ver estas técnicas tradicionales con ejemplos y casos de proyectos tanto de hardware como de software otro fenómeno bastante recurrente es que a las empresas se les ha olvidado costear un poco el cuánto cuestan las cosas entonces también nos decidimos hacer un análisis de costos de proyectos TI en ambas variantes de hardware y software pero desde el enfoque del dueño incorporando este concepto total cost of ownership que es el TCO cuánto le cuesta al dueño no solo implementar este proyecto sino que también ser el dueño y tener la propiedad del mismo de todo ciclo de vida del producto finalmente y ahí van a haber técnicas de estimación de elaboración de presupuesto y otros más asociados a la parte más dura en el curso 2 ya pasamos a la gestión de proyectos TI propiamente en el módulo 2.1 vamos a ver los modelos predictivos básicamente que son planificación y control de proyectos TI con la clásica planificación del alcance los tiempos los costos etcétera la gestión de grupos de interesados por eso pusimos por lo complicado que este manejo de los grupos de interés en los proyectos TI el módulo 2.2 considera manejo de equipos de proyectos y manejo también de las partes interesadas ahí tenemos un módulo de 12 horas donde vamos a conversar de esos temas y a los asistentes de las tres versiones anteriores esto le ha encantado especialmente el tema del manejo de equipos y de grupos de interés en el curso 3 abordamos las metodologías modernas que andan dando vuelta y que han demostrado ser muy eficientes en algunos tipos de proyectos nosotros han tenido más problemas pero nos referimos a los métodos ágiles para la gestión de proyectos TI ahí con 12 horas van a revisar todos estos modelos y van a efectuar actividades prácticas asociadas a ellas y en el módulo 3.2 nuestra profesora estrella Daniela va a ser el módulo de métodos para orientado a proyectos TI esto ha tenido un éxito rotundo tuvimos que aumentarle la hora a Daniela también producto de la solicitud de los alumnos de las versiones anteriores en el curso 4 herramientas digitales para la gestión de proyectos TI son 30 horas y ahí tenemos tres módulos distintos introducción a la ciencia de datos a la big data principalmente herramientas de seguridad de la información para proyectos TI e introducción a la seguridad de instalaciones físicas y virtualizadas de TI como herramienta para que los jefes de proyectos los vayan incorporando estos elementos desde que el proyecto parte porque podría llegar a generar aumentos de costos sin duda y finalmente en el curso 5 integración de la gestión de TI a la organización ahí están un módulo completo de transformación digital y su impacto en la gestión de proyectos TI y cerramos todo esto con un módulo que se desarrolla en la medida que va avanzando el diplomado que es un taller integral en donde equipos de 5 profesionales presentan un proyecto que lo van a hacer pasar por todas estas herramientas ese taller es un módulo 5.2 dura todo el programa pero guiado por un par de relatores del curso ustedes van a poder desarrollar un proyecto completo hacerlo pasar por todas las etapas eso es más o menos la idea de este programa contamos con un cuerpo de profesores ya con mucha experiencia en esto cuatro versiones pero además participan en muchos otros diplomados de proyectos de la escuela de ingeniería y por lo tanto tienen un un bagaje entre entre lo profesional la aplicación de esto en la realidad cotidiana y el mundo académico quiero cerrar mi presentación solo destacando que la idea de esto fue generar un lenguaje común entre el mundo TI y otros profesionales que se tienen que incorporar a estos proyectos que son por decirlo así el product owner que debe participar en los proyectos pero que no entiende el mundo TI y los que están en ese mundo van a tener que generar este lenguaje común van a tener que conversar por lo menos en este diplomado eso es básicamente la oferta de valor de este programa me parece que hay algunas preguntas no sé Paulina si tienes algunas preguntas ya seleccionadas yo estuve haciendo una revisión de las preguntas a abordar ya varias preguntas del diplomado igual así que qué buena ahí que estabas explicando en particular específicamente algunos me preguntaban si se hacía en modalidad e-learning y en este minuto estamos en esa modalidad con streaming en vivo con los profesores de manera a poder conversar poder discutir los alumnos que terminaron anoche serán testigos de que a mí me gusta que haya discusión en la clase me gusta que conversemos cuesta un poco más obviamente pero en la medida que uno va avanzando las clases después se hace más natural también preguntaban por las evaluaciones y bien mixta sin duda que nos gusta que puedan aplicar los conocimientos es muy distinto leer la teoría que el hacer entonces yo diría que el taller aplicado debe ser uno de los elementos más importantes del diplomado donde ustedes empiezan a aprender no solamente aplicando ustedes sino como testigos de lo que aplican sus compañeros se aprende muchísimo de la experiencia de los demás también en estos diplomados y ese taller es una oportunidad de también ser testigo del proceso completo con las dificultades con las barreras que tienen cuando se caen y cuando se levantan porque eso es la realidad y un diplomado puramente teórico no se estaría haciendo cargo de eso desde el punto de vista Lean en este minuto deben estar ahí medio estresados algunos de los alumnos porque tienen que escoger qué tarea van a hacer desde el punto de vista Lean ahora que estamos trabajando a distancia en general yo les doy tareas donde les doy alternativas tienen varias opciones que hacer porque sin duda siendo bien realista con lo mismo que yo practica con lo que yo enseño de Lean me gusta que las tareas les agreguen valor me gusta que les sirvan para resolver problemas reales de ustedes hoy y las herramientas resuelven problemas distintos entonces este año tuvieron tienen que elegir entre cuatro distintas pueden entonces hay varias versiones de evaluación que cada uno va escogiendo según lo que más les acomode para que el diplomado no sea solamente una experiencia de aprender conceptos sino que también de hacer mejoras prácticas y hacer cosas reales y ahí entendiendo que no queremos que sean cosas simuladas yo trato de dar harta variedad entonces y sé que así mismo en los demás cursos en general los profesores hacemos lo posible para que la misma evaluación no sea solamente para poner una nota sino que sea parte del proceso de aprendizaje sea nuestra herramienta de aprender entonces contestando un poco eso habían varias preguntas dando vuelta por ahí no tantas como otras veces me imagino no sé si porque quedó muy claro o porque no quedó claro yo partí diciéndoles decidí tomar este este webinar y hacer algo distinto no explicar lo que pueden encontrar en cualquier parte que es lean o que es manifiesto ágil sino que tratar de explicar algo que no está tan resuelto sinceramente yo siento que algo que no está tan resuelto es la primera vez que hago un webinar de esta manera de hecho porque incluso es la pregunta que siempre me hacen los alumnos y se las contesto y se las explico los profesionales me escriben después preguntándome cuál uso entonces sin duda que para algunos me fui directo a hablar de cosas un poco más elevadas y no explicar lo básico pero también siento y viendo los comentarios que era una necesidad entonces algunas de las preguntas que están acá son profundizar más en cosas más básicas y voy a tratar siguiendo un poco y les pido disculpas a los que me pedían que explique agilidad o que explique lean que no tome esas preguntas más bien invitarlos a revisar los webinars anteriores que hay en la página ya hay webinars de temas de agilidad hay webinars de temas de transformación digital hay webinars de internet of things de varias cosas en la página de la universidad y también para webinars sobre el lean más básico y cómo aplica lean también pueden consultar el canal de mi empresa de Gepro nosotros estamos haciendo muchísimos webinars casi toda la semana están todos los vamos subiendo al canal de youtube Gepro asesorías y también en linkedin pueden verlo y se anuncian los webinars y ahí van a encontrar harta información para eso más bien me quiero oír algunas de las preguntas que hablan sobre la aplicación de esto en otras industrias en particular acá me preguntan si es que aplica a minería esto y también después había otro que decía para un usuario que usa software minero aplica bueno la respuesta aquí si hay una respuesta absoluta si aplica ambas aplican tanto la agilidad como lean aplican porque existe un usuario existe alguien que hay que satisfacer y hay una cadena de valor mientras más difícil es ver la cadena de valor más necesario es poder identificarla y eso se lo doy clarísimo a veces la gente dice que es muy difícil aplicar lean en mi industria porque no es un producto no se ve y yo les digo bueno con mayor razón con mayor razón hay que hacer ese ejercicio cuando las empresas son complejas y tienen muchas capas de personas o no que es lo que pasa en la minería lo que empieza a suceder es que cada individuo está muy alejado de ese cliente final y es muy fácil desviarse de qué es lo que agrega valor entonces fundamental estos sistemas cuando uno tiene un equipo pequeño son unas poquitas personas uno compensa mucho estas cosas porque el conocimiento está ahí mismo uno tiene el usuario al frente y el que está liderando la empresa conoce al cliente de primera vez entonces no es tan complejo eso pero cuando es una empresa grande por supuesto también muy importante me decía el software cuando lo que está fluyendo no es un producto tangible algo que yo puedo tocar y es algo que es intangible que es información que la forma en que genero valores a través de toma de decisiones también es muy difícil capturar la cadena de valor entonces también es importante poder verla entonces yo le diré que si se aplica y mi primera recomendación es aunque les cueste que hagan el esfuerzo de tratar de dibujar por donde fluye el valor y si va a ser a través de no una máquina como en el mundo productivo que el auto está ahí avanzando sino que va a ser a través de las redes a través de tomas de decisiones a través de puntos claves en que se aprueba algo a través de momentos en que hay alguna interacción con algún cliente pero eso les va a ayudar a empezar a entender cómo ustedes son parte de una cadena mayor y hay una solución de negocio más grande que hay que resolver y eso finalmente es lo que hay que entender y como les digo uno de los grandes desafíos de la industria TI es que han sido relegados a un silo muchas veces son un departamento que no tiene esta interacción con los demás que muchas veces se dedican solo a desarrollar el software y le llegan requerimientos y después le llegan tickets porque algo no funciona pero no tienen ese contacto directo entonces necesitamos hacer ese alineamiento necesitamos levantar ese flujo y ponerlo por encima de los departamentos que están atrás o no de las áreas gerenciales hacerlo visible para poder saber cómo agregar valor nosotros ahí entonces de todas maneras aplica en ambos casos y yo les invito a que si quieren partir con algo para mí el mapeo flujo valor porque es difícil es una de las cosas que trae muchísimo beneficio de inmediato y traten de hacerlo con gente que está fuera de sus límites incluyendo a sus proveedores y incluyendo a sus clientes internos de manera a poder entender esa interfaz porque además esa interfaz a veces es como que alguien está entregando algo y el otro lo está recibiendo y ninguno se está mirando entonces hay visiones totalmente distintas de cómo nos estamos comunicando preguntaban acá cuál es la diferencia entre lean y machine learning la verdad es que son cosas totalmente distintas machine learning es mucho más una tecnología es mucho más una forma de análisis y de aprendizaje mientras que la filosofía lean estamos hablando de estas tres cosas una cosa mucho más amplia entonces me imagino que es probable que hayan estado esta pregunta se haya hecho pensando porque se está ocupando esta técnica de machine learning pero la verdad es que son cosas bien distintas uno una filosofía de excelencia operacional lo otro una técnica que está cada vez más popular que tiene que ver con aprender más de los datos que tiene que ver más con el análisis pero es mucho más una técnica no tiene tanto de filosofía o cultura por detrás uno puede ocupar machine learning y lean al mismo tiempo por supuesto así como también puede ocupar muchas otras herramientas como del día a día como para poder predictivas o un análisis de riesgo dentro de mi proyecto y que trabajamos bajo filosofía lean entonces se pueden ocupar en conjunto totalmente finalmente hay una pregunta acá de Ivo mucho más amplia me decía ¿cómo iniciar lean en una organización de desarrollo de proyecto? ¿cómo iniciar? esta pregunta es otra clásica y tal vez más adelante haremos un webinar solamente sobre cómo iniciar un proceso porque es uno de los desafíos grandes también que tenemos y lo primero que le diría yo siempre encuentro que cuando uno quiere iniciar algo tiene que partir resolviendo un problema se fijan que la palabra problema es repetitiva en este webinar y en todos los anteriores que he hecho ¿cómo iniciar lean en una organización? bueno lean no es el objetivo ¿ya? lean es un medio lo mismo con la agilidad entonces no se trata de poder ser lean se trata de resolver los problemas ¿no? se trata de atender a un cliente lo que pasa es que estos son facilitadores entonces ¿cómo iniciar? bueno detecta un problema detecta un problema y resuélvelo ¿ya? y ayúdate de la filosofía lean ágil y de cualquier otra herramienta para resolver ese problema pero eso debería ser lo primero buscar un problema y tratar de resolverlo por supuesto si es que yo me doy cuenta que en verdad quiero casarme con la filosofía lean porque me gusta porque estoy viendo lo positivo la capacitación yo diría que es un buen momento una buena forma de partir así que ya estoy seguro pero principalmente lo más importante es que tenga claro para qué quieres hacer lean ¿ya? y esto no es una solamente para lean para para la transformación digital también yo soy consultora entonces nos vienen constantemente a decir oye quiero implementar lean o por favor ayúdenme a implementar transformación digital o tal vez ayúdame a implementar machine learning ¿o no? o agilidad y la pregunta de vuelta que yo les hago siempre es ok ¿para qué? ¿ya? si no saben para qué quieren hacer eso ya tenemos un problema porque estos son medios no son objetivos en sí mismos el usuario no te está pagando para que seas lean ¿no? estás pagando por un servicio por un producto lo que pasa es que esta filosofía o estas técnicas nos pueden ayudar entonces paso uno detecta bien tu problema de negocio que tiene dos lados ¿cuál es este cliente? ¿o no? ¿cuál es este cliente? ¿cuál es la necesidad insatisfecha que yo estoy generando de alguna manera? ¿y cómo convierto esa necesidad también en un revenue o en una utilidad para la empresa? son dos cosas que tienen que estar clarísimas ¿o no? y que tienen que conectarse si no hay una conexión entre esas dos ya estamos peor todavía y de ahí ¿cómo yo mejoro eso? ¿ya? Lean tiene múltiples herramientas que yo puedo usar la agilidad también si es que no saben con cuál partir partan con una probada con una que traiga que traiga resultados sí o sí que sepamos que aplica casi siempre dentro del mundo Lean si tengo que partir con alguna herramienta sin tanta claridad de mis problemas yo les recomiendo 5S muchas veces que en el fondo la estandilización del espacio de trabajo porque es visible porque se nota porque siempre ayuda independiente de los problemas puede no estar resolviendo el problema más grande pero va a ayudar y va a empezar a generar algo de cultura si es que no sé cuál es mi problema tampoco puedo ocupar una herramienta de análisis para encontrar mis problemas por eso les digo mapeo flujo valor encontrar el problema entonces ¿cierto? y partamos con esas cosas y capacitemos a la gente porque mucho de la filosofía Lean es cultural tiene que ver con el comportamiento de las personas no con las técnicas que uso y por favor los que estén interesados en abordar esto vean también el webinar de cultura porque tiene que ver con las formas que la gente piensa por lo tanto necesito atender a la forma en que piensan necesito transformar la forma de pensar no solo de operar y ahí empezar esa transformación Lean y ellos mismos les van a ir mostrando y dando alertas de qué tipo de herramientas van a necesitarse y bueno finalmente si tienen que partir ustedes con algo individuos personalmente bueno partan ustedes por capacitarse y aprender más también por supuesto no solo porque existe un diplomado y todo sino porque es una gran herramienta el conocimiento a través del diplomado a través de webinar a través de comunidades de práctica también o sea no tiene por qué ser exclusivamente y esto no es solamente un aviso para el diplomado es un desafío para todos ustedes cuando uno entiende mejor los procesos los puede ocupar mejor yo creo que lo más relevante para el éxito de una transformación Lean es que escoja las herramientas correctas y no que empiece a implementar como loco cosas que finalmente generan más barrera en este diploma en particular le ponemos personalmente le pongo mucha énfasis en eso en enseñarles a escoger la herramienta no a convencerlos de que las usen todas sino que más bien que aprendan a detectar qué cosas me sirven y qué cosas no me sirven porque a mí me parece que eso es fundamental y alguien tiene que tener ese conocimiento y ideal es que pueda venir de la organización yo soy consultora también me pueden contratar y yo puedo decirles cuáles o no pero la idea es traspasar conocimiento la idea no es necesitar a un tercero sino que efectivamente como organización ustedes puedan generar ese criterio porque los que mejor conocen su organización y sus problemas son ustedes no un externo lo que le falta entonces es capturar ese conocimiento ya para poder empezar avanzar entonces esa sería mi recomendación me fui ahí como más para lo espiritual como siempre y siempre me dicen Dani te pones a hablar de filosofía filosofía pero sí convencida de que eso es lo fundamental creo que ahí abordé la mayoría de las preguntas que eran más específicas como les decía hay otras que es como lean o que es agilidad dan para webinars completos eso gracias Daniela es muy claro todo extraordinario yo quisiera dar respuesta algunas preguntas que aparecieron a propósito de los comentarios del programa de diplomados Guillermo Villalón comenta sobre el módulo 2.1 que es el costo tradicional de los diplomados de proyectos pareciera poco y se ocho horas efectivamente puede parecer como poco pero en general tanto el curso 1 como el curso 2 Guillermo se hacen cargo de la gestión tradicional de proyectos vamos a abordar temas de los distintos tipos de PMO cómo se implementa una PMO y para qué sirven y para qué no sirven en realidad porque se han ido generando y en el módulo 1.1 debido a tu programa me hago cargo también de el tema de la integración de proyectos en distintos grupos como son los programas porfolios y para qué existen y la estrechísima relación que hay entre los proyectos y el plano estratégico de la compañía no está considerado enseñar a ser un plano estratégico pero sí sin duda que entre los cuatro primeros módulos del programa nos vamos a hacer cargo de su taller también el taller integral eso básicamente orientado a la pregunta de Guillermo veo algunos más pero ya se encargó la Daniela y hay algunas otras que vamos a tomar en cuenta y se las vamos a contestar probablemente vía vía correo o con con los contactos que ustedes hayan dejado para inscribirse Mauricio pregunta por la certificación PMP no Mauricio este programa tiene orientación más a proyectos TI que ocupen herramientas no tiene como fin prepararte para una certificación PMP hay otro programa dentro de la cartera de la universidad que es el diplomado de administración de proyectos en este te aconsejo introducirte porque incluso ahí tiene un taller de preparación para el estándar de Project Manager Professional que es del PMI pero en este caso no hay una preparación no hay un alineamiento ni se buscó así tampoco no estaba pensado para eso pero hay como te digo ofertas distintas bien Paulina no sé si hay algo más yo quiero agradecer a los muchos participantes y aquellos incluso que se quedaron mucho más allá del tiempo programado la webinar para conversar de estos temas se agradece muchísimo el interés como universidad estamos comprometidos con crecer como país pese a todas las circunstancias que hemos tenido ahora es una muy buena oportunidad para formarse para capacitarse y para ser un elemento diferenciador dentro de sus organizaciones me despido espero verlos inscritos en este programa o en algunos de los otros y mantenernos así en contacto Paulina muchas gracias gracias gracias